Jóvenes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se le escucha y se ve la pantalla igual. Bueno, gracias. Continuando con esta parte de lo que ocurre en la parte de la gestante en este proceso de inicio de embarazo y los cambios que va a surgir en el transcurso del embarazo, al mismo tiempo va a ser para algunas pacientes tolerables y algunas veces incómodas. Y en razón a ello también es muy importante que nosotros como médicos, médicas, nos demos cuenta que va a haber cambios a nivel en general, tomando en cuenta la temperatura de base, donde nosotros algunas veces cualquier cuadro que mencione la paciente como ser que tengo calores, tengo fiebre, son términos que no tenemos que hacernos llevar porque podría ser simplemente un cambio o un ascenso de temperatura de acuerdo a en qué momento está la paciente. Porque hay casos donde de verdad que podría estar cursando con un cuadro fígico, como en esta temporada que estamos viviendo, podemos interpretarlo mal. Pero si es que a la paciente la orientamos y la dirigimos su sintomatología de acuerdo a lo que está presentando, nos vamos a dar cuenta que esa modificación podría haber sido porque está cursando con un embarazo y cuyo embarazo está haciendo de que sienta la paciente cierta elevación de la temperatura, sobre todo en el primer trimestre, por esto de la presencia del cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. De ahí que se menciona que durante los primeros tres meses se eleva sutilmente la temperatura. La temperatura está sobre todo a nivel axilar, si nosotros la hacemos tomar o personalmente tomamos la temperatura, va a estar alrededor de 37.2, 37.3, esto a nivel axilar. Pero a partir de ahora en pacientes que sobre todo que estén en trabajo de parto y ya en fase de puérper una vez que ha dado luz la paciente o ha tenido parto, en el servicio se toma la temperatura sublingual. Sublingual no se toma la temperatura axilar, vale decir, en el servicio de ginecología y obstetricia la toma de la temperatura es sublingual. Hasta hace muchos años atrás seguían tomando todavía la axilar, pero lo he cambiado y entonces desde hace muchos años, por la razón que es muy importante la congestión mamaria, hace que se eleve la temperatura. Y ese hecho hace que nosotros confundamos que está tal vez con un cuadro de infección. Y en razón a ello la más fidedigna es la sublingual. Y esto es muy importante para nosotros, porque si nos indica la paciente que está cruzando con fiebre, ¿se habrá tomado su temperatura? ¿Caminará con su termómetro? Yo creo que no. Si no son términos que tenemos que también adaptar a la historia clínica, a través de dos palabras que es alza térmica, según lo que se refiere la paciente. Al decir alza térmica, y lo que nos estás refiriendo a la paciente, es aceptable ese término, porque no es tal vez una febrícula, una fiebre o una hiperpirexia. Y cada una de ellas tiene sus cambios de acuerdo a la elevación, o términos que vamos a manejar de acuerdo a la elevación de la temperatura. Y también mencionarles que vuelve a su estado basal entre los 110 y 195 días post-ovulación. Y esta elevación, entonces, va a ser siempre en relación a la presencia del cuerpo amarillo influenciada por su hormona, que es la progesterona. Y una vez que desaparece, en caso de no haber vivido embarazo, a veces desaparece inmediatamente. En caso de proseguir, hasta los tres meses, está todavía bajo la influencia del cuerpo amarillo, y por tanto va a tener ese ascenso sutil de la temperatura. Una vez que desaparece, entonces va a haber descenso paulatil. También debemos mencionar que, en la parte de lo que es metabolismo basal, en la primera mitad del embarazo, el balance energético es negativo, de menos 5 a menos 10%, sobre todo en las primigestas. Sin embargo, ya en la segunda mitad se hace positivo, cuyos valores van a estar entre más 5 y más 15%. Este aumento no es seguro, ¿a qué se debe? O sea, uno no conoce con la ciencia cierta, ¿a qué se debe? Será la aparición de la glándula tiroides fetal, junto con lo que es la glándula tiroides de la madre. Entonces, como adhesión, la glándula tiroides podría ser el que estuviera jugando un papel importante para que se torne positivo el metabolismo basal. Entonces, esta secreción de la glándula tiroides fetal va a pasar a la sangre materna, que podría ser la causa por qué se positiviza en la segunda mitad del embarazo. Entonces, tomando en cuenta la curva de peso, teniendo ya una relación en esta tabla, donde el feto incrementa el feto a término, como término medio, hasta 3.300 gramos. La placenta, 500 gramos. El líquido amniótico, 500 gramos. El útero, 1.000 gramos. Las mamas, 300 gramos. Aumento en la bulemia, 1.000 gramos. Aumento de líquido en el espacio intestinal, 2.500 gramos. Haciendo el total de ganancias de peso, de 9.100 gramos. De manera global, lo que tenemos que tener presente para poder orientar a nuestra paciente gestante y a los familiares, porque en cada consulta que acude la paciente apoyado o acompañado o acompañada de sus familiares, las preguntas vienen de cada una de ellas. Y una de ellas es justamente cuánto debe aumentar de peso en el transcurso del embarazo. O la paciente indica, ¿hasta cuánto debo aumentar de peso? Creo que no estoy aumentando. O la doctorita o el doctor de mi zona me ha indicado que no he aumentado de peso y por tanto mi bebé no va a también aumentar de peso. Puede que nazca con un peso inadecuado, con bajo peso. Y ese hecho a nosotros nos llama la atención y tenemos que también orientarla en un sentido positivo. El aumento puede ser hasta 15% de su peso inicial. Como ejemplo, una paciente de un peso de 60 kilogramos puede aumentar o incrementar hasta 9 kilogramos adicionales. Y de manera global, el aumento es tolerable hasta 15 kilogramos. Y sobre todo este aumento no debe ser de manera brusca. Tiene que ser un aumento paulatino. Y ese aumento paulatino es de que cada mes debe incrementar 2 kilogramos. Vale decir, cada semana 500 miligramos. Aproximadamente 5.300 gramos corresponde entonces a lo que es el ítero y a su contenido. Y este aumento es obligado. No va a ser menos. Si no, lo que se busca es que se llegue a este aumento. Y también hay un aumento paulatino circunstancial. Y esto se debe generalmente a cuadros toxémicos. Vale decir, aquellos cuadros donde se incrementa la presión arterial de manera paulatina. Que lo correcto es que tiene que mantenerse. Y estos cuadros toxémicos o hipertensión gestacional o pacientes hipertensas gestantes presentan esta elevación de peso de manera brusca. Y ese hecho no es lo aconsejable. Como les mencionaba, es 500 gramos semanales que se tiene que ir incrementando. Pero siempre tomando en cuenta que no esté la paciente edematizada. Un aumento de 1.800 a 2.000 gramos mensuales se considera normal a partir del cuarto mes. En el primer trimestre la paciente está presentando náuseas, vómitos, que algunas veces pueden inclusive llegar a cuadros de hipermesis gravídica. Y este hecho no le va a permitir que se incremente. Pero se considera normal a partir del cuarto mes el incremento de 1.800 a 2.000 gramos mensuales. Vale decir, de 450 a 500 gramos por semana. Si nosotros notamos que la paciente está incrementando por encima de estos valores, hay que empezar a indagar respecto a que está o examinarla, de que va a haber presencia de enemas por su gravedad, sobre todo en las extremidades inferiores. Entonces vamos a evidenciar que hay esa tensión hídrica. Y esto puede coincidir con la ingesta exagerada de sal. Y es razón por la cual nosotros debemos indicar a la paciente que no debe estar ingiriendo en grandes cantidades y disminuir y a esto acompañarse de más reposo. Porque caso contrario va a incrementar peso, va a incrementar presión arterial y se nos va a complicar. Y esto tomando en cuenta este tipo de aumento y las restricciones de tensión hídrica a partir del cuarto mes. A nivel circulatorio, el pulso aumenta a poco de iniciarse la gestación y alcanza su máximo aumento a las 30 y 32 semanas de gestación. En el último trimestre se producen 10 pulsaciones más por minuto. Entonces si en su primer control del datado tenía un valor X, en el siguiente control nos vamos a dar cuenta si está incrementando. Pero sí vamos a encontrar una modificación en las pulsaciones en el último trimestre de la gestación. También nosotros vamos a evidenciar que la gestante normal, estamos hablando de paciente y gestante normal, tiene tendencia a disminuir sus valores, sobre todo de la presión diastólica. Y esta hipotensión es más notable en el primer semestre. En el último trimestre tiende a normalizarse. Esto se explica por la disminución de la angiotensina 2. Respecto a lo que es la velocidad circulatoria, en el embarazo determina un ligero retardo en la marcha circulatoria, sobre todo en los primeros meses de gestación. Durante el parto se produce una aceleración. Y en el puerperio ya se va normalizando. Y por esta sobrecarga de trabajo a nivel circulatorio, en caso de presentar a la paciente algún problema cardiológico, se opta por suspender el parto por día, cesárea, para evitar este tipo de sobrecarga. Y no estar pasando momentos difíciles. En razón a que hemos tenido, porque las evidencias son también la madre de la ciencia para que nosotros, aparte de la clínica que es el número uno, para que nosotros nos demos cuenta en qué situación se encuentra la paciente y qué suerte va a causar en el futuro. Y a eso se suman las evidencias. Nos está orientando cada vez más que aparte de la clínica son los datos anteriores y visualizados o evidenciados por el personal de salud. Y la misma pueda replicar a medida que se vayan presentando más casos de manera más frecuente. Entonces, replicar de manera más frecuente. Y el hecho más importante que hemos tenido en estos dos, tal vez en estos últimos cinco años, dos casos, sobre todo el más alarmante de hace unos siete años, donde en un turno X se atendió a una paciente según se referían a los familiares, que la paciente estaba bien, que su trabajo de parto era muy doloroso, muy agitado por la presencia de mucho personal de salud, mucha presencia de los familiares de la paciente, muy exigentes, llega a completar la dilatación, buena actividad uterina, pero tenía algún problema cardiológico que no se constató al realizar la histoleclínica. Y ese hecho ha sido para que nosotros vayamos haciendo encuestas durante los turnos, no siempre diarios o en los turnos semanales, sino una vez por lo menos a la semana buscando si al elaborar la historia clínica el residente, el interno o alumnos o alumnas que han elaborado la historia clínica en el momento de hacer el examen físico regional se constatan, primero desde la toma de la presencia de la teoría del curso, en la parte de lo que es cardiológica, escuchar que los sismos cardíacos, si hay algún ruido sobreagregado, alguna patología anterior que ha tenido al elaborar la historia clínica nos constatamos podemos tener como o como una pauta para prevenir que la paciente vaya aparte y en esa circunstancia jóvenes nosotros hemos evidenciado de que ha habido por ese hecho por falta de revisarla la paciente la parte cardiológica ha hecho paro y falleció la paciente. Con eso le estoy indicando de que no lo tenemos al elaborar la historia clínica como un acto rutinario. Tratemos de ver a la paciente como una paciente individual no tratarla como si fuera una paciente común que cada día viene con dolores y se produce el paro y no ha habido ninguna complicación no jóvenes sino que tomarla a la paciente como paciente única no compararla con otra y esa son por la cual esta parte cardiológica deben revisar para ustedes mismos y para prevenir al duro y por eso les decía que mi persona hace una encuesta así sencilla me acerco de una paciente ya sea que es paciente de herida o una paciente que es igualmente que ha hecho control supranatal en algún centro de salud lo que hago es indagar y una pregunta cuando vinieron a hacer la historia clínica ¿les revisaron? entonces ahí uno se constata que sí las revisaron que no las revisaron pero tómenlo en cuenta jóvenes existe aumento de la presión en bienes inferiores y esto se atribuye al aumento en la cantidad de sangre hacia la vena inferior desde las venas uterines y también a la obstrucción de la desacirculación por el útero grave y ya son por la cual vamos a observar insuficiencias venosas en las extremidades inferiores manifestadas por la presencia de várices que desaparecen una vez que se ha producido el parto de manera paulatina pero no en todas en algunas se quedaron como una complicación posterior al embarazo también podemos observar que que la aparición de los válices en los miembros inferiores también pueden llegar hacia la vulva ya entonces en la vulva que pueden dar un aspecto de presencia de modulaciones o fumulaciones que la paciente pueda confundir pero sin embargo sus antecedentes son muy importantes de embarazo dependiendo de la edad gestacional esa presencia de válices puede estar a nivel vulva a nivel de la vagina y en la región cubiana sobre todo a nivel del final del tercer trimestre y esto va a ir incrementando con cada gestación y por tanto se puede algunas veces orientar o indicarles el uso de medias elásticas y las mismas que usen durante el día y puedan quitarse durante la noche antes de ir a acostarse son medidas que pueden ayudar a que no se extienda la formación de este tipo de insuficiencias venosas que pueden ser superficiales como pueden ser profundas a nivel de la región del corazón igualmente nosotros vamos a verificar cambios sobre todo en la posición de la punta del corazón ya no se va a encontrar a nivel del quinto espacio intercostal sube hacia atrás de la quinta costilla o hasta el cuarto espacio intercostal entonces a nivel del cardigrama podemos observar ciertas modificaciones donde la onda T suele invertirse hay un reforzamiento del segundo suelo pulmonar estas modificaciones el cardiólogo o el médico internista o cuando nosotros solicitemos una interconsulta observe modificaciones en el extrocardiograma y si la paciente está gestando y observa en el extrocardiograma estas modificaciones entonces lo va a indicar que es una modificación por el proceso de gestación y no lo va a tomar como un proceso patológico el volumen minuto cardíaco comienza a hacerse mayor al segundo mes y sigue el aumento hasta la semana 32 puesto que el aumento del volumen minuto es proporcionalmente mayor que el aumento en la velocidad del curso se produce un incremento en el volumen sistólico a nivel del aparato respiratorio que modificaciones va a experimentar o va a tener un paciente gestante el consumo de oxígeno se haya aumentado el aumento de la ventilación pulmonar se manifiesta en el primer trimestre y desaparece a los 15 días después del par este hecho para los neomólogos que en lo futuro neomólogas que van a ser va a haber esta modificación que no sea un motivo de la malinterpretación sino simplemente una modificación por el proceso de la gestación al término aumenta el volumen minuto de 43% en las multíparas y 40% en las multíparas también el paciente va gestante va a aumentar va a presentar un aumento en el número de respiraciones esto desde el quinto o desde el cuarto mes hasta el momento del parto este aumento va a estar alrededor de 14 a 16 por minuto por eso que nuestra paciente cuanto más edad gestacional tiene cuanto más empieza a tener respiraciones más frecuentes cuando estuviera cansado y eso también sobre todo en este periodo que estamos viviendo aparte de que la paciente haya hecho actividad y haya elevación de la hormona progesterona y esté cruzando con cierto suerte cierta sensación de elevación de temperatura que puede manifestar la paciente que tiene fiebre al mismo tiempo este incremento en la frecuencia respiratoria nos puede llevar a pensar otra patología que no es más que un cuadro normal a nivel de las tomando en cuenta las modificaciones metabólicas a nivel del metabolismo del agua en condiciones fisiológicas ya vamos a ver que hay detención de agua normal dentro de los límites normales el agua se detiene en los tres compartimentos en el espacio intersticial donde se acumula la mayor cantidad luego en el espacio intravascular y mínimamente en la parte intracelular entonces de los tres compartimentos es el espacio intersticial el que va a haber más detención de líquido junto a esto entonces se observa un balance positivo de sodio por eso que es la detención de agua al final del embarazo se detiene alrededor de 6 a 6 litros y medio de agua a pesar de esto no presentaremos entonces solo ha habido retención excesiva de agua la retención de agua se puede deber entonces a diferentes factores que se les tiene que mencionar como ser un factor endocrino un factor sanguíneo un factor capilar un factor metabólico factor nervioso y un factor genal un factor endocrino por aumento de la hormona antidiurética un factor sanguíneo entonces generalmente nosotros por la hipoproteinemia una disminución del poder oncótico de la sangre y por tanto hay una disminución de la protección hidrostática razón por la cual va a haber retención de agua un factor capital por el aumento de la permeabilidad un factor metabólico por la retención de nexolítico sobre todo de lo que es el sodio y el potasio en la parte del factor nervioso por la estimulación de los osmos receptores y de los volúmenos receptores en la parte del factor renal por el desequilibrio que va a haber en en la parte del aparato glomerulotubular a nivel de lo que es el metabolismo del sodio aunque la parte de lo que es la anatremia de la embarazada no está aumentada hay un aparte de eso de que está normal hay una importante retención de sodio y esto esta retención hídrica entre lo que es 17 y 22 gramos de sodio pueden ser retenidos y esto se debe todo sobre todo influenciado por el aumento de corticosteroides los sodios receptivos con la acción de la aldosterona y también vamos a observar que a nivel de potasio a nivel de metabolismo de potasio hay una retención pero a diferencia del sodio este está destinado a la formación fetal entonces vean esto sobre todo correspondería a la formación fetal y de la placenta luego al desarrollo del útero y de las manos en la parte del aparato urinario igualmente vamos a observar que en la paciente gestante va a haber ciertas modificaciones como ser del flujo plasmático renal se calcula en novecientos ml minuto en el primer trimestre para luego disminuir hasta seiscientos cincuenta ml minuto en el último trimestre sin embargo el filtrado glomerular oscila entre los ciento cincuenta a ciento ochenta en el minuto en el primer trimestre sin embargo en el último trimestre va a estar entre los noventa y cinco treinta ml en condiciones normales los tubos renales se absorben el noventa y nueve punto cinco por ciento del filtrado glomerular en sal y agua durante el embarazo ese porcentaje se ha ligeramente elevado es decir que existe mayor repensión de agua y electrolitos y en la parte de lo que es la anatomía del sistema urinario esto este tipo de modificaciones que algunas oportunidades se puede evidenciar al haber tal vez algún cuadro que tiene la paciente y de manera rutinaria en algunos centros piden una placa radiográfica o una tomografía se va a constatar esta presencia de hidromefosis en algunas pacientes gestantes que algunas veces lo podemos determinar que es un cuadro patológico sin embargo podría deber ser un cuadro simplemente de modificación en razón a que hay una relajación o dilatación de la pelvis senal también de los cálices y de los uréteres y esto va acompañado con la tonía y la formación de o presencia de torturosidades o acudaduras que podría estar presente a nivel de los uréteres y estos y estas modificaciones generalmente se presentan desde el tercer mes gestacional y son más frecuentes en relación a las múltiples y a las primis y en las primi gestas y está afectada generalmente el lado derecho igualmente a nivel de vejiga vamos a observar en la parte de lo que es de su estructura anatómica una hiperplasia y hipertrofia muscular al mismo tiempo va a haber hiperemia enrojecimiento y al mismo tiempo edema de la mucosa que origina entonces esto en relación a lo que es hay elevación del trígono vesical al final del embarazo puede presentar también polaquia puede haber excitabilidad incontinencia la capacidad vesical aumenta de mil a mil cien en el octavo mes razón por la cual nuestras pacientes vienen a la consulta aparte de hacer control de seguimiento del embarazo con una molestia que es de verdad molestia la presencia de polaquia si nosotros no conocemos esta modificación o esta sintomatología que presentó o está presentando el paciente como modificación gravídica normal por el proceso de gestación podemos interpretarlo como un cuadro infeccioso de origen genal o del tracto genital inferior y estar vanamente iniciando un tratamiento con antibiótico razón por la cual nosotros tenemos que apoyarnos un estudio complementario que con el sumi nosotros tenemos la facilidad y tiene la paciente esa oportunidad de hacerse este estudio gratis y a veces nos va simplemente dar valores normales o tal vez de verdad va a estar coincidiendo con un cuadro infeccioso por eso que es muy importante detallar estos aspectos que lo estoy haciendo de manera resumida por el hecho de que son tal vez inclusive un libro entero modificaciones dependiendo de de quién en qué momento y para qué se está tratando en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es que se conozca lo básico de las modificaciones que está presentando nuestra paciente gestante y no tomarlo como un cuadro patológico y estar refiriendo a un gastroenterólogo o a un urólogo a un cirujano y así sucesivamente entonces nosotros como médicos generales tenemos que orientar y que la paciente se vaya satisfecha de su control porque la intención de estas clases son prepararles primero para lo que es el internado donde van a apoyarse con su conocimiento a parte teórico o hacer práctico y después de esa rotación de los tres meses que van a pasar tal vez de noche o tal vez con buena práctica van a ustedes y hacer médicos generales y estar ya en el grupo de la atención y en los centros hospitalarios atendiendo ustedes y dentro de eso podemos mencionar a nivel de la parte digestiva a nivel de la boca podría darse una gengibitis y esto ocasionar pequeñas hemorragias y las mismas pueden ser muy dolorosas y esto se debe entonces o se va a vincular con la carencia de ácido ascórbico que es la vitamina C y ya son por la cual ustedes como suplemento vitamínico pueden ir administrando a la paciente en proceso de gestación su administración corrige el trastorno la presencia de caries dental aparece con referencia pero no siempre están llevados al morazo pero esto se debe también se debe apoyar con vitamina D y aparte de administrar calcio y nosotros lamentablemente ojalá estos modificados o estos cambios que estoy mencionando ya son cuatro o cinco años que le estoy indicando a todos tanto en el hospital como en la parte de pregrado a ustedes que el embarazo dure 12 meses que el embarazo antes de que se embarace la paciente pueda estar haciendo sus controles con el odontólogo a través de sus laboratorios curados sus sistemas infecciosos acudir si es que tiene problemas gástricos o billares donde el cirujano o el gastroenterólogo y de esa manera entonces la paciente no va a tener sintomatología alguna va a estar bien preparada va a estar con cantidad adecuada de todas sus vitaminas dentro de su organismo vamos a disminuir las descalcificaciones y de esa manera nuestro paciente va a estar estado no va a haber complicaciones respecto a estos cuadros que son frecuentes cuando la paciente no ha hecho ningún control previo antes del embarazo la gestión a nivel del estómago igualmente sufre desplazamientos sobre todo alrededor del cardias cuando el útero deja de ser pelviano vale decir está que en la cavidad pelviana ya toma la parte de la cavidad abdominal entonces lo que va a hacer es algunas veces actuar este crecimiento del útero como una tumoración y razón por la cual va a haber ascensos de las diferentes estructuras abdominales y de ahí que también la paciente va a tener molestias molestias y dentro de esas molestias va a haber eso de los cuadros de pirosis intolerancia a algunos alimentos y así sucesivamente pero en el primer trimestre vamos a observar que nuestros pacientes van a tener algunas alteraciones a nivel del apetito y estos y estas alteraciones generalmente son caprichos o antojos y estos antojos deben cumplir las nuestras pacientes gestantes porque yo he visto personalmente que por un simple antojo ha habido sangrados y por eso que tenemos que ubicarnos y estar al lado a nivel de nuestras pacientes que ellas se quieren de nosotros y sobre todo de una orientación cabal porque decir que un antojo y caprichos que tenga la paciente no afecta nada es mentira los mejores que la paciente cumpla con estos antojos y esto va a ser siempre más llamativo en el primer trimestre las náuseas y vómitos siempre se dan durante un día después de las comidas suelen durar hasta dos o tres meses después del embarazo esto generalmente va a ser también mucha va a tener mucha relación con la preparación psicológica de la paciente por el inicio de este embarazo y para poder sobrevivar y hay mucha diferencia pacientes que están preparadas han planeado tener sus hijos y han planeado en qué mes y han planeado qué sexo y han planeado en qué fecha quieren que nazca la paciente va a estar preparada psicológicamente y como ha hecho previo al embarazo un tratamiento de sus cuadros gástricos no va a presentar esto estas náuseas de manera muy sustancial o vómitos muy frecuentes van a ser tal vez náuseas muy llevaderas y vómitos poco creosas muy poco frecuentes y por tanto no va a haber necesidad de utilizar ningún antiemédico y estas náuseas y vómitos en pacientes registrantes desaparece posterior al tercer mes si es que el cuadro persiste ya es un cuadro que está sobreagregado por problemas digestivos sobre todo por problemas gástricos como ser cuadros de gástricos o problemas biliares por presencia de litos a nivel de desipnabilia y cuando ya deja de ser normal estos cuadros de vómitos llegan a lo que se llama infremesia gravídica y por tanto he visto y razón por la cual tal vez ha sido uno de los estímulos porque he hecho lo que es esta especialidad en ginecología y obstetricia he visto fallecer en el hospital yo he hecho un internado en el hospital Daniel Bacamonte en ese entonces vi no estaba azotando la sala de obstetricia pero estaba azotando pediatría pero teníamos acceso en los ojos a todos los servicios porque había mucho tiempo había otras pacientes o había muchas pero no estábamos tiempo para acudir todo el hospital en los días de turno después de las visitas en las tardes sobre todo nos reuníamos nuestros compañeros y hablábamos de que qué tipo de pacientes delicadas tienen delicados qué están haciendo y cada día que pasaba había una paciente con este cuadro de hiperemesis gravídica vale decir vómitos incohercibles que no se podía sostener la paciente o tratar de evitar de vomitar eran incohercibles que han hecho que pierda el peso más de lo normal y hasta que llegó a fallecer la paciente entonces vean ha sido un cuadro dramático y porque yo veía que la paciente cuando me enteré era una funcionaria de la alcaldía que tenía cuatro hijas y al final uno se pregunta sus hijas menores de edad y solo una había una adolescente cuál habrá sido su destino habrán terminado de estudiar habrán o serán profesionales serán madres será que quisieran vivir el mismo cuadro con uno de sus familiares no creo porque algunas veces se debe hacer juntas médicas donde a veces hay que interrumpir el embarazo y mi pregunta es y con esa duda o tal vez ya no recuerdan quisiera preguntar que todavía hay dos ginecórdetes que trabajan en el servicio ¿por qué no hicieron junta y por qué no interrumpieron el embarazo? no entonces tengo esa duda pero de todas formas saben que el principio de uno es de que hay que hacer cualquier acción en razo al mal menor entonces si hubiera subsistido la paciente tal vez hubieran tenido mejor opción sus hijas y mucho más apoyo a la sociedad entonces vean ustedes también como médicos médicas van a tener que decidir algunas conductas de manera radical a nivel del hígado hay un ligero aumento de tamaño pero conservando su morfología existe un ligero aumento en la glicemia el colesterol a partir del séptimo mes hay una disminución de la colinesterasa la fosfatasa es alcalina y el urubilignógeno aumenta hasta tres veces más en el último trimestre todo esto mejora después del parto lo vale decir en la fase del perperio eso de manera resumida en la parte de guía pero para que nosotros no lo no lo determinemos que los valores laboratoriales estén elevados entonces conocer de que están elevados algunos de sus componentes a nivel de la piel como observamos en la imagen en la cara en las mamas en la línea media del abdomen la vulva el amo y cicatrices anteriores hay una hiperpigmentación esto se debe al depósito de gránulos de melamina esto se acentúa en la cara dando un aspecto particular como conocida como cloasma graviria y esto se presenta en la paciente gestante pero también algunas veces se acompaña a su esposo presentando el mismo aspecto y a quien le gustaría los varones yo creo que a nadie pero cuando van a venir en pareja sus pacientes con sus esposos van a ver que uno de ellos tiene esta característica a nivel muscular en el desarrollo de los músculos durante el embarazo vamos a observar que hay una hiperprofia e hiperplasia especialmente en la parte del dorso y en la parte del abdomen a nivel del sistema óseo hay una cierta predisposición para el crecimiento en especial en las primerizas en las mujeres jóvenes y por eso que algunas veces indican ¿no cierto? con el embarazo he crecido uno a dos centímetros más no existe empobrecimiento del cálcer pero su irregular distribución hace que se formen osteofitos gravídicos que pueden producirse en todos los huesos en especial en la superficie interior del cráneo cara interna de la pelvis en la sims pubiana antigua articulaciones acuiliacas y a nivel de los cartílagos del estermón a nivel del sistema nervioso también indicarles que a nivel del sistema a nivel del antes de pasar de la sims pubiana hay una separación fisiológica que puede llegar inclusive entre los seis a ocho milímetros de distancia que es fisiológico y normal cuidado que cuando pidan por un accidente de tránsito evidencien esta separación y lo interpreten como un cuadro patológico no es un cuadro es fisiológico posteriormente al parto va a regresionar este esta dilatación o ensanchamiento de seis a ocho milímetros en el sistema neurovegetativo entonces nuestras pacientes pueden presentar cambios vagotónicos puede haber bradicardias asignas respiratorias hipotensiones leves trastornos digestivos por eso que nosotros no nos hagamos llevar por alguna situación que podría estar magnificada por una por un trastorno aparte del sistema neurovegetativo fisiológico puede estar alterada por un cuadro que se ha presentado nuestro paciente digestante al tener una ciña alguna molestia pero seria y podría haber estas modificaciones un poquito tal vez agravarse y no tomarlo como un cuadro patológico sino esperar que pase ese momento al mismo tiempo puede haber trastornos simpaticotónicos y estos se producen con menor frecuencia manifestándose a través de un ataque o cuadros de hipertensión pero pasajeros y eso nos vamos a dar cuenta cuando hagamos el control prenatal programado y en caso de que en el anterior tenía una presión ligeramente elevada y en actualmente está normal y como no le hemos preguntado en el anterior qué le pasó entonces a veces podemos estar pensando que está que es un cuadro patológico no sino que cualquier cuadro patológico respecto a la elevación de la presión arterial es paulatino como alguien decía después de un día de sol no puede haber una tormenta igualmente ¿no? entonces para que haya una tormenta tiene que nublarse haber truenos haber caída entonces una lluvizna una lluvia y decir una tormenta lo mismo en esto de la elevación de la presión arterial que tiene que ser paulatín no es de la noche a la mañana también hay cambios en la temperatura habría también cuadros de así de trastornos digestivos que en algún momento puede haber cuadros de diasea o puede haber cuadros de constipación pero van a ser momentáneos no son frecuentes dentro de las modificaciones psíquicas también podemos ver entre una paciente y otra paciente ciertas modificaciones muy notorias y algunas no son muy sobrellevaderas pero va todo esto en relación a lo que les estoy mencionando si la paciente está preparado o ha planeado tener su embarazo y su hijo y un hijo sano o hija sana se han preparado en estos tres meses y como está tan preparada la paciente ustedes van a evidenciar no va a haber esos cambios y va a haber ciertas modificaciones sobre todo por esta etapa que estamos viviendo de pandemia yo creo que he visto que un de los 100% de 100 pacientes que acuden un 60% inclusive 70% podemos decir y tal vez ustedes también se van a preguntar cómo están ustedes tal vez con los medios alterados con algunas susceptibilidades que lo veo que estamos viviendo etapas muy especiales que algunos pueden decir no no es así yo creo yo que no pensaba que iba a tener también algunas etapas así de bajada pero más de su vida entonces yo veo que todos estamos pulsando pero no hacernos llegar y por eso que nuestra paciente gestante en estos momentos en estas etapas está con muchas más modificaciones psíquicas y razón por la cual nosotros tenemos que hacer que la paciente tenga un equilibrio en su salud en la parte social en la parte de su estado civil en lo económico por eso en esos tres meses indagar todo cuidado que piensen ser médico médica es tratar la patología de lo que siente la paciente no es un tenemos que jugar un papel importante en la parte social en la parte social donde tenemos que algunas veces involucrarnos en la vida que lleva la paciente y hacer relación con su entorno social y lamentablemente algunas veces podemos escuchar tal vez que nos digan si nos está orientando una cosa pero en su hogar ese doctor doctorita vive más mal que yo como me va a decir esa situación como me va a orientar si ni ella puedo orientarse ni él puedo orientarse no entonces primero los cambios en casa por eso que es muy importante también indicarle a la paciente por ejemplo una paciente soltera y una paciente casada creen que la soltera va a tener más modificaciones psíquicas y también manifestaciones más que más casadas como las manifestaciones de náuseas vómitos hiper mes gravidad pues tienen mucha relación una paciente soltera tiene más inestabilidad emocional porque va a pensar que su pareja probablemente le deje o tal vez se vaya y su pareja tal vez es del interior y está embarazada y ahora qué va a hacer hay muchas cosas que decir de una de esto del estado civil en la parte económica de los ingresos lo mismo uno le da una receta de un complejo B o de un de un ácido fólico a uno no le van a regalar entonces le va costado y por tanto en estos tres meses de planeación antes de embarazarse va a prever inclusive la paciente va a decir mi control prenatal cuánto me va a costar en el control prenatal cuánto voy a gastar en la parte de medicamentos entonces prevé y cuando ya llega el embarazo está todo calculado entonces vean entre el uno y el otro hay mucha relación nuestra paciente no se atender de su problema biliar que se embarace cómo va a estar entonces vean jóvenes ustedes van a tratar de ir juntando cada una de los de los de los detalles de las diferentes especialidades que ustedes están llevando y al juntarlo o conjuncionarlo van a tratar de globalizarlo y van a manejarlo de esa manera mejor lo que quiero es que nuestra paciente esté estable es la intención y con lo que les estoy detallando creo que ustedes lo van a agrandar más y van a ser los promotores para que nuestras pacientes estén estables no estén llegando a cuadros de psicosis o cuadros de amnesia no no sino que más al contrario estén estables a nivel de los órganos de la vista igualmente nosotros vamos a observar que hay una hipersecreción lagrimal tensión ocular fatiga visual trastornos de la acomodación hay aumento en la miopía excepcionalmente podemos encontrar cuadros de anopsia temporal así como parecias musculares amorosas transitorias cualquiera de estos debe levantar sospecha de hipertrofia de la hipóxis o una hipertensión inducida por el embarazo entonces esto los que van a ser oftalmólogos nosotros no vamos a no tenemos equipos para hacer este tipo de de diagnósticos sino los oftalmólogos cuando pidamos una valoración si va a encontrar estas modificaciones lo tiene que tomar desde un punto de vista como una modificación gravídica claro si no está embarazada entonces en ese caso lo va a tomar como un cuadro patológico y el tratamiento correspondiente en la audición se observa en ocasiones disminución de la dureza auditiva esto por esclerosis del tímpano y por depósitos calcáreos no escucho bien doctorita doctor cuidado que le digan que que está con un problema patológico no es una modificación normal después del parto va a volver a su estado normal a nivel de gusto la sensibilidad gustativa se altera con frecuencia lo que va a conducir a perturbaciones caprichosas y groseras de la alimentación que antes no le gustaba salado a la paciente ahora le gusta salado no le gustaba dulce ahora le gusta dulce así perturbaciones caprichosas que tienen que darse gusto al final de cuentas porque si no también van a estar mal humorados a nivel del olfato existen ocasiones hipersensibilidad es hechazo para determinados odores que sienten las pacientes desde lejos no de los lejos olores que antes no sentían no hay por eso que a veces no toleran perfumes olores y gasillos a cocina y en otras ocasiones se observan disminución de la dureza y post ahora si nuestro paciente gestante que tendría un cuadro de esta pandemia ustedes se van a dar cuenta que podían mal interpretarlo sin embargo si conocemos que son modificaciones normales ¿no es cierto? entonces lo que hay que es nomás tratar de investigar si de verdad está cruzando con este cuadro de COVID o está o es normal no tampoco es de confianza pero sí tomarlo en cuenta como una modificación normal y esto generalmente es como consecuencia de la congestión y tumefacción de la mucosa a nivel de la tiroides una otra estructura glandular en la mayoría de las embarazadas se observa un aumento de hasta tres veces más de su tamaño original conjuntamente a eso existe aumento de todas sus expresiones puede ser por el aumento de los estrógenos a pesar de ello no existen signos de hipertiroidismo entonces también tomarlo en cuenta este aspecto como modificación normal dentro del proceso de la gestación a nivel de la corteza subterrenal existe hiperplasia hipertrofia de esta glándula en especial de la zona fasciculada la zona reticular como la zona glomerular permanece en desposo durante un embarazo normal es un cambio entonces que nosotros vamos a visualizar sobre todo no nos vamos a dar cuenta como médicos generales ni como obstetras pero sí cuando pidan estudios complementarios los de esta área lo que son los neopólogos y los urológos van a observar estos cambios y estos cambios si la paciente está gestante va a ser de que sea manifestada como normal mal a nivel de lo que es la adrenocórtico trofina se manifiesta con incrementada secreción se almacena en la placenta después de su secreción en la pituitaria en lo que es la tirotrofina el nivel plasmático de yodo no orgánico se haya reducido a nivel de lo que es prolactina aumenta la secreción de esta pero esta inhibida su acción por el factor inhibidor de la prolactina este factor entonces desaparece después del parto en especial cuando ya empieza el reflejo de la succión otra hormona que es la ocitocina como están observando como se va produciendo ya el desprendimiento del polo cefánico en el momento del parto esto comienza su secreción durante la gravedad y alcanza su punto máximo durante el parto esto entonces va a garantizar la buena contractibilidad de la musculatura buterina y la exposición del feto durante el parto entonces también va a ser la causante de estimular la secreción de la prolactina por la adenohipoxis para que haya buena secreción láctea posterior al parto otra hormona la última hormona que tenemos la vasopresina su función se haya demostrada en el balance positivo del agua se observa aumento de la actividad antibiurética sobre todo cuando el cuadro de la gestante se ha complicado esto en la preeclampsia preeclampsia entonces no es más que la elevación de la presión arterial por encima de las 20 semanas de gestación jóvenes en esta parte entonces terminamos este capítulo hasta el día lunes jóvenes buenas noches que les vaya bien hasta luego doctor hasta luego que les vaya bien